Bueno, pues hoy os traemos malas noticias, y es que el evento que teníamos este sábado 27 de mayo en Portolumbreras, en Murcia, va a tener que ser aplazado. Estoy grabando este vídeo pocos minutos antes de subirlo, hoy es martes, y toda la previsión del tiempo para esta semana es de lluvias torrenciales ahí en Portolumbreras. Hoy precisamente tenía que haberos subido un vídeo explicándoos todas las actividades que íbamos a hacer, y todas ellas son al aire libre, como no podía ser de otra manera en un evento motero. Pero claro, con esta previsión, con esta alerta que tenemos aquí de lluvias torrenciales, es demasiado riesgo seguir adelante con el evento. Así que hemos tomado la decisión de aplazarlo. Sé que es un fastidio, sé que es una pena, créeme que a nosotros también nos da muchísima pena tener que aplazarlo, pero creemos que es la mejor opción. Así que nada, simplemente agradeceros a todos aquellos que nos habéis escrito estos días, a todos aquellos que queríais venir, a todos aquellos que ibais a venir, y que esperemos que cuando anunciemos una nueva fecha, estéis ahí también con nosotros. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!